Gracias por ver el video. 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 Facebook y de YouTube, Ayamonte Interesa, podréis seguir disfrutando de todas las entrevistas que realizamos, que como veis, tocamos un poquito de todo. Bienvenidos, bienvenidas a Ayamonte Interesa a través de Facebook y de YouTube. Siempre os comento que os hagáis seguidores para que os puedan llegar todos estos vídeos que hacemos, en los que somos muy inquietos y nos gusta pues todos los ámbitos. Tocamos tradiciones, cultura y también tocamos el deporte. Hoy concretamente vamos a centrarnos en el billar que muchos de ustedes no sabían que aquí hay un club de billar que está en Ayamonte y que practican todos los días. Han participado en numerosos campeonatos y tenemos hasta incluso un campeón que ha ganado dos veces el campeonato de Andalucía. Con nosotros está uno de los jugadores que es portugués, pero que lleva ya unos 50 años o más viviendo aquí en España. Y se llama Juan Correa y es uno de los jugadores de este club. ¿Cuántos años llevas jugando al...? Yo llevo ya desde el año 89, que te habrá comentado antes Javi, que lo pensamos en la sala del abuelo. Yo a mis compañeros Javi los conozco de chiquitito y se ve que venía, vamos, que se ve que venía para campeón. Tiene unos dotes especiales. Entonces, todo, el hermano, el padre, todo el mundo lo vimos y gracias a Dios está dando los frutos ahora totalmente. Sí, porque ahora vamos a conocer que es Ayamontino el campeón de Andalucía por dos ocasiones. Ahora vamos a hablar con Javier Díaz, pero me gustaría que me hablaras de él desde pequeñito. Me has comentado que incluso se subía en una cajita porque no llegaba a la mesa, ¿no? Es que no llegaba, no llegaba. Él tiraba y había que poner, por eso él tiene un bote especial, un bote de manera de poner taco, que es muy particular suya, pero la verdad que hay que decirlo, que él ha nacido para este deporte. O sea, como un jugador cualquiera, él se llega a estar sinceramente en Madrid o en Múrsica, en Escuela de Villar, y hoy es la figura nacional. Él tiene una partida de 15 entradas. A nivel, cualquier persona que entienda un poco de Villar, a nivel nacional, es campeón de España. Con 15 entradas en la serie de 15, 20 entradas, como lo está haciendo muchas veces, puede ser tranquilamente campeón de España. Incluso adoptada de europeos o mundiales, que son los números que se están hablando. Y aquí él está jugando unos promedios horrorosos, unos 300, unos 200, muy bien. ¿Cómo es el juego del Villar? El juego del Villar se basa, para que la persona entienda, es que yo, supuestamente, a esta carambola, así, si está la bola así, no la puede hacer bola a bola. Tengo que dar tres bandas primero, tres bandas y hacer la bola. O, puedo tirar bola, banda, 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 y hacer la carambola. Nunca directa, no la puede hacer nunca la bola. En este caso, se llama jugador de tres bandas, porque no se puede hacer como libre. Bola a bola. Entonces, hay una dificultad muy grandísima. Yo doy un ejemplo muy simple. Nosotros tenemos campeón del mundo, que es Galvez. Y eso, si yo no estoy muy equivocado, para no exagerar mucho, creo que hizo 2.000 o 3.000 carambolas seguidas. Y la sacada más grande en tres bandas son 28 carambolas. Imagínate tú la dificultad que hay de una cosa a la otra. O sea, esto es lo que es el Villar, ¿me entiendes? Eso, es que lo entiende y esto se vive. Porque esto es muy complicado. Esto, tú juegas hoy, lo hacen muy bien. Mañana viene y es como es tan mental, por eso es tan bonito. Porque si fuera fácil, no vinimos. Eso está claro. ¿Entiendes? Eso es enganchado. Ya está, es lo único que te puedo decir. Yo llevo a jugar al Villar, empecé en Portugal con ocho nueve añitos. El Chapolin, el Villachico. Empezamos en el 89 en su sala. Y la verdad, que sigo enganchado. Tengo ya 61 años. Pero no yo, muchos compañeros nuestros. ¿Este club cómo funciona? El Club de Ayamonte. Este club, nosotros hemos fundado siete fundadores, siete personas que hemos luchado para fundar. Y hoy, actualmente, ya somos 14 o 15 socios. Pero, ¿por qué no podemos más? Me explico. Nos hacía falta un lugar grande, que eso es un apelo que yo hago, por ejemplo, a quien le toque. En este caso, el de deporte, el consejero de deporte, que los viera, que entendiera que los números nuestros son horrorosos. Son de cero. Hemos empezado de cero y lo hemos ganado todos. Empezamos en segunda vez, ganamos. Empezamos en primera vez, ganamos. Empezamos en Copa de Rey, ganamos. Empezamos en Liga Nacional y estamos hoy, hoy, actualmente, para, este año, jugar para yo, para hacer máximo nivel de España, que no es fácil. Entonces, yo, la verdad, me he dado la oportunidad de pedir este apelo. No hacía falta un salón más grande, para nosotros incorporar a niños, para que pudiéramos darle clases. Es que no podemos. Si estuvieran nosotros en un salón mayor, seguramente tendríamos niños y otras más personas como nosotros. Es que el billar es un deporte precioso, requiere mucha concentración, mucha disciplina y, además, que también da mucha relajación porque tienes que estar totalmente concentrado en lo que estás haciendo. Los pensamientos no se van de un lado para otro porque estás concentrado en esto y tener una escuela de billar para niños sería precioso. Nosotros sería, para nosotros sería, el no mamá. Ya digo, nosotros le hemos hablado, le hemos hablado con el consejero, le hemos pedido. No nos podemos, vamos a ver, hay que ser realistas. Tengo que ser realistas que no es fácil. Tampoco nos podemos, que tentaremos que el consejero que sea o el arcado que pueda, si nos puede ayudar, decidimos mucho. Pero, la verdad, tenemos que entender que las personas no andan a este local. Este local lo tenemos nosotros, que es parte del ayuntamiento, que lo entendemos, la situación, ¿me entiendes? Que la cosa no está como para tener acueste, eso es lo que pasa, ¿entiendes? Pues muchísimas gracias, Juan. Mucho gusto hablar contigo y espero verlos más veces por aquí. Pues muy bien. Vamos a hablar con Javier, que está aquí. Javier Díaz, que es el campeón de aquí, de Ayamonte. ¿Cuántos años tienes, si se puede decir? Sí, hombre, yo tengo ahora mismo 35. 35 años y ya dos veces campeón de Andalucía. De Andalucía dos veces campeón. También, a nivel de equipo, hemos ganado dos ligas y dos Copas de Andalucía. Y luego, a nivel de provincial, pues he ganado ya cuatro veces el Provincial de Huelva. Además, estuviste en uno de los campeonatos más conocidos, el de Las Vegas. Sí, esa fue una experiencia muy bonita, que la verdad que siempre lo voy a recordar. Para mí fue un orgullo muy grande haber estado allí entre los mejores jugando. Y fue, pues ya te digo, unos momentos muy bonitos. Y que pasé la primera vez que jugué, pues lo hice muy bien. Llegué hasta la tercera fase, que allá en los niveles que estábamos allí, la verdad que me vine muy contento. Los mejores jugadores del mundo. Sí, ya que yo estamos hablando de los mejores. Eso es el primer nivel mundial. Y la verdad que hay un nivel, pues, tremendo. Y yo, para ser la primera vez que jugué, lo hice muy bien. Cuéntame cómo accediste a ese campeonato. Pues a ese campeonato accedí a través que hice una gran temporada. Y a través de los puntos que se van consiguiendo las temporadas, pues pude haber participado. Y tuve la suerte, pues, pude participar. La verdad que muy contento, porque hice una temporada muy buena. Y eso me llevó a poder disfrutar de ese campeonato. Cuéntame, ¿cuál es el jugador que tú más admiras? Yo, pues, como te he comentado antes, Marina, Daniel Sánchez. Para nosotros es el jugador catalán de Barcelona. Que está ahora mismo en el 2 del mundo. Y para nosotros es un espejo, porque es una maravilla verlo jugar. Es un monstruo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del villar? Porque tú ya desde muy chiquitito, vamos, en la mesa a ti te llamó, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que te subiste en una cajita para jugar al villar? La verdad que esa anécdota es muy bonita, porque yo, la verdad, era tan chico, recuerdo poco, pero me lo han comentado todos mis compañeros. Y además, que yo desde muy chiquitito ya empezaba a jugar al villar, vamos, que no llegaba siquiera a la mesa. Y mixto me ponía una caja para tirar y demás. Y la verdad, pues, es una anécdota muy bonita. Y es lo que yo he vivido y me ha hecho hacer el villar una de mis pasiones. Que es la que tanto disfruto y tanto me divierto dentro del villar. Como nos comentaba tu compañero Juan, que él sabía que tú eras un campeón. Él lo veía. Bueno, la verdad que para mí que mi compañero Juan me haya dicho eso, para mí es un orgullo muy grande, la verdad. Así que es verdad que yo sé que se me da bien el villar, pero bueno, la verdad que el nivel que estoy jugando hoy día, pues, la verdad que es muy contento, muy feliz, porque no es fácil. El nivel que estoy jugando ya no es fácil. Y espero, pues, seguir creciendo cada vez más. ¿Cómo te perfeccionas? Pues, perfecciono, pues, a ver, el villar es una de las claves, visualizar la jugada, saber leer lo que tú quieres hacer y, sobre todo, lo más importante es controlar la bola 2. La bola 2 es el choque, el choque, porque muchas carambolas, si tú no sabes controlar el choque, al final no la vas a hacer. Pero tú te perfeccionas viendo vídeos, muchos vídeos de los grandes campeones y jugadores. Claro, es que como se aprende realmente, además de practicarlo tú, de ver muchos vídeos de los grandes jugadores y corriendo fallos y sabiendo leendo el villar, porque esto parece fácil, pero es muy complicado. Te metes dentro y luego la parte psicológica es muy importante, que está uno anímicamente bien, que esté concentrado, que no esté, pues, porque tú estás tirando y por la mente pasan muchas cosas que tú, si no controlas, pues, te va a hacer cometer errores. A mí, yo, la verdad que veo algunas veces villar, porque a mi marido le encanta y se conecta mucho la televisión para ver villar y es que te relaja ver el movimiento de las bolas, las jugadas, es que algunas veces son absolutamente sorprendentes. Está la bola en una punta y de repente haces unos toques y llegas a la pelota. Bueno, a la bola. Sí, la verdad que el villar es muy bonito. El villar, si a uno le gusta mucho y se mete dentro y demás, al final, pues, es lo que ha dicho mi compañero, engancha, el villar engancha. Y es un deporte, un juego que uno, cuando se mete dentro, disfruta mucho, engancha, porque es un juego que es muy bonito, hay carambolas festivales y la verdad que al final lo disfruta uno mucho. Decías que hay que visualizar, la verdad que es fundamental visualizar y además tienen que ser como líneas para saber los puntos exactos donde tiene que dar la bola. Claro, porque dentro de una carambola tú puedes elegir varias opciones y entonces, por eso le he comentado, el saber leer el villar o el juego es muy importante. Eso quiere decir que tú, de las opciones que tengas, coges la correcta, la más fácil, porque hay veces que cometemos errores de que nos creemos que por ese lado es más cómodo y al final nos vamos en la más difícil y al final te hace cometer el error. Por eso el saber leer el juego es fundamental. Nos ha comentado, Juan, que tú tienes un toque diferente que coges, no sé si es el palo o de alguna forma más peculiar. Sí, mi compañero ha comentado porque la mayoría de los jugadores, casi todos, la verdad, en el mundo del villar me dicen que soy único. Ahora me lo vas a enseñar. Siempre haces el anillo y yo empecé tan chiquitito que los dedos ni siquiera se me cerraban, entonces me quedó esa costumbre que lo intentaban, dicho gente, que corrigera, pero a mí se me da muy bien y yo me veo que voy mejorando y si va algo bien no lo veo cambiando. ¿A dónde te gustaría llegar? Bueno, pues de momento disfrutamos mucho el villar. Esto es un hobby, vivir el villar hay que ser consciente que es muy difícil y muy complicado. En España viven dos o tres, más no viven. La verdad que, bueno, esto es un deporte, un juego que disfrutamos mucho, un hobby y bueno, nunca se sabe si algún día puedo vivir el villano. De momento disfrutarlo y ya está, yo que pase lo que tenga que pasar, ya está. Dos veces campeón de Andalucía y ya lo tuyo es el nacional. Sí, el próximo reto sería pues ya para la próxima temporada, pues esta temporada le queda ya poco. Nuestro gran objetivo a nivel de equipo, como ha comentado mi compañero, a ver si tenemos la suerte de poder ascender este año, que ya es el tercer ployo que jugamos, que será un logro histórico. Y ya pues a nivel individual, pues prepararme bien para la siguiente temporada e intentar pues superarme. Cada año intentar hacerlo mejor. Qué pena que aquí en Ayamonte sois desconocidos, desconocen que hay un club deportivo de Villar y que además que tenéis tantos logros para ser una localidad como Ayamonte, que tampoco es muy grande en comparación con otras ciudades más de Andalucía o de España y como tenéis un equipo bastante consolidado. Sí, la verdad es que es un poco triste que nosotros con todos los logros que hemos conseguido, que bueno, hay mucha gente que lo saben, pero otros no. Pero también entendemos que el Villar es un deporte militario y pues hay muchísima gente que no saben nuestros logros. Así que es verdad que a lo mejor harían más falta más publicidad, más difusión. Y bueno, intentaremos ya para la próxima temporada pues hacer cosas para intentar que el club lo conozcan la gente y tengamos aquí más personas de socios y para que podamos seguir creciendo. ¿Con vida la gente que vinimos este sábado a jugar? Sí, y como me comentan mi compañero, el sábado también... ¿Este sábado? Este sábado jugamos aquí en la Nacional contra Calima, un equipo de Madrid. Un partido muy importante que nos jugamos. Bueno, ya estamos clasificados para el play-off, pero queremos irnos como primero. Y nada, le comento a la gente, le animo a ver si alguno se quiere acercar por aquí a ver el partido, animarnos, que la verdad es que todo se agradece. Sería importante que la hora jugamos a las 10 de la mañana y a las 12. Se juegan dos turnos. ¿Dónde estáis? ¿Perdón? ¿Dónde está este centro? Este centro está en la zona del Nuevo Matadero. Nuevo Matadero, aquí dirección como si fuera aquí a la Romería de Ayamonte. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos para todo el que quiera venir apoyarnos y demás. Aquí bienvenido. Para nosotros, la verdad es que sería bonito. ¿Desde qué edad empezaste? Pues empecé muy chiquitito, muy chiquitito. La verdad es que yo ni siquiera te podría decir con qué exactamente, porque recuerdo pocas cosas, porque era tan chico, pero me han dicho mis tíos y mis compañeros sobre tres o cuatro añitos, más o menos. No llegaba ni siquiera la mesa, que ya empezaba ya a tirar y a jugar. ¿Toda tu vida? Toda mi vida, toda mi vida. Tuvimos ahí un parón cuando falleció mi abuelo, la sala máquina donde empezamos todo, se cerró y estuvimos ocho o nueve años que lo dejamos. Y ya hasta que en el 2007 o 2008 ya lo venimos a retomar y ya formamos, hicimos el club. Empezamos antes jugando sin sede hasta que ya encontramos este local, este club y estamos aquí hasta hoy día. ¿Os gustaría enseñar a los niños? ¿Alguno puede venir o todavía es muy pequeño esto como para que podáis dar cabida a algún niño que quiera aprender? No, no, todo aquel que le guste el villar y que quiera aprender, aquí estamos dispuestos para que aprenda y esté con nosotros. Y para nosotros sería un paso muy importante de que tenéis gente joven, chavales, porque son el futuro. Y es una cosa fundamental para que el deporte el villar siga creciendo. Vamos a ver, Javier, le vamos a pedir a tu compañero que te deje las bolas y que te deje el palo, para que me hagas algunas jugadas y me las vas explicando. Explícame qué es lo que vas haciendo. Los guantes, para que no sude la mano. Yo particularmente se me sudan mucho las manos y entonces necesito jugar con guantes porque el taco no me rebala, no me va bien. Hay jugadores que no le hace falta, prefieren sentir lo que es la flecha del taco y juegan sin guantes, pero la mayoría de los jugadores juegan con guantes. Y vas a utilizar las tres bolas. ¿A este juego cómo se le llama con las tres bolas? Este es el villar tres bandas. Dentro del villar hay muchas modalidades. Pero este es el tres bandas. Está el bola 8, el bola 9, que son los villares que hay en los locales de bares de copas que tienen agujeros. Esta mesa no tiene agujeros. Y esta, le explico, la bola roja es la comodín. La bola blanca es de un jugador y la mayoría de otro. Y siempre durante la partida, pues tú siempre utilizas la misma bola. Yo, por ejemplo, ahora que voy a tirar una carambola, voy a golpear a la roja y va a pegar aquí, segunda banda y va a mover aquí, ¿vale? Pues la carambola tiene que ser mínimo a tres bandas. La puede hacer a cuatro, a cinco, pero vale un punto. Bueno, pero le ha faltado un segundo. Bueno, es que tampoco la concentración con una cámara no es la misma, ¿eh? Voy a intentar repetirlo, mira. Ha faltado un sitio fija, pero antes la bola, que es la tercera banda. Tú tranquilo, que no tenemos prisa. Ahora es carambola. ¿Ves? Una, dos, tres y cuatro. Son un punto. Mientras que vas haciendo, sigue tirando. Llegó el dos allá, va el contrario. Le llamáis entrada cuando ya la bola es como si entrara dentro de la carambola, ¿no? Sí. Y entonces tú, ¿en cuántas entradas has conseguido una partida? Pues mi récord personal, a nivel de competición, no tengo 15 entradas. Lo he hecho dos veces y entrenando en 14. Las partidas normalmente se juegan 40 puntos en 50 entradas. O sea, la puedes hacer. Si no llegas a las 40 bolas, pues te comes todas las entradas. Y el que haga más carambola, pues el que gana, lógicamente. Por ejemplo, el campeón de España, bueno, que también ha sido campeón del mundo, ¿no? Sí, sí. Daniel Sánchez. Daniel Sánchez. ¿En cuántas entradas puede hacer? Pues no sé exactamente el récord que tiene él ahora, pues... Más o menos, por decir una cantidad. Creo que tiene una partida en 6 entradas, 7 entradas, a las 40. Esto es una partida abismal. Entonces estamos hablando de más del 4. Una partida tremenda. Pero claro, estamos hablando de, vamos, de los mejores del mundo y sin duda el mejor jugador de España de toda la historia. Un jugador increíble. Vamos a ver otra jugada. ¿Qué jugada nos vas a hacer ahora? Ahora le comento, voy... Mi bola es la blanca, ¿vale? Voy a... Voy a golpear a la amarilla. La amarilla para que no me choque. Le voy a dar un cuarto de bola. Va a venir por aquí y la mía va a hacer una, dos, tres. Y la voy a hacer a carambola, ¿vale? Es que parece casi como... No, pero la he puesto en el imbultante y es que no lo tiró para allá. Pero que parece milagroso el movimiento de las bolas, ¿eh? Es como si fuera, como si estuviera movido por unos hilos. Es muy bonito, la verdad que es muy bonito. Es muy bonito. Y el ricor, lo que le ha comentado mi compañero, el ricor siempre nos guiamos por los puntos. Yo, por ejemplo, porque la mayoría de jugadores, ellos se saben los puntos. Yo, no, yo juego por ángulos. Y mi compañero, por ejemplo, él lo sabe. Él sabe dónde sale y si pega uno su efecto y su ángulo, va, no falla. Yo lo hago por intuición. Vamos, voy por ángulo. Esta es la llama... ¿Un bricó? Ah, enséñame tu forma de coger el... Sí, yo, ve, todos los jugadores, todos los jugadores hacen la anilla. Pero yo, se me ha quedado una costumbre, y yo tiro a fin, ¿ves? Como te fijas... Es más complicado todavía. Sí, sí, yo tiro a fin, se me ha quedado una costumbre de chico y no llego a cerrar. La verdad que dice que por ahí que soy el único. Pues vamos a hacer la jugada. Un bricot. Sí, sí, es un bricot. Yo ahora, como no sé los puntos, yo juego por ángulos, pues tengo que calcular dónde la bola va a morir. Entonces, yo calculo más o menos que tiene que pegar aquí, la tercera banda. Entonces... Tú tomaste tu tiempo. Nosotros normalmente con el sangre... Cuando sabes que hay que pegar o no. Ah, eso va, estás muy bien. Ya es tan curioso que es lo que ha dicho mi compañero, que cuando ya tú golpeas, sabes ya casi cien, casi seguro, si es bola o no bola. Eso se ve rápido en el golpeo, en todo. ¿Cuántas jugadas puede haber aproximadamente? ¿Cuántas jugadas puede haber? ¿Cuántas jugadas puede haber? ¿Cuántas jugadas puede haber? Eso infinito. Ni lo sabemos, de tantas ni lo sabemos. Pero muchas, muchas, muchas. Muchas carambolas y muchos cienes, por eso al final el Villar es muy importante tener muchos recursos. Porque también como cualquier deporte hay defensa, hay partidos que se te quedan juegos más cómodos, otros menos cómodos. Y entonces saber controlar o saber tener recursos es muy importante. Pues Javier, vamos a despedir, vamos a animar a la gente a que disfrute del Villar, que... Antes que termine, pues trae el comentario. Ah, ven con él y yo voy a hacer el comentario. Vale, que quiere hacer... Pues vente, hazlo y ya luego el despido. Nada más que para avisar y ver todas las personas, los niños, personas que estén interesadas. O sea, nosotros tenemos en YouTube, Villar, allá monte, todo completo. Y ahí está nuestro contacto, que el que quiere ponerse en contacto con nosotros, de momento pues estamos abiertos a todas las posibilidades. Y tenés jugadas ahí y todo. Sí, sí, todo, vídeo. Nosotros grabamos, todos nuestros partidos son grabados. Sí, están grabados en YouTube. Nosotros tenemos, nosotros cuando queréis, alguna partida que queréis, nosotros la tenemos. O metierse, mira, metierse en YouTube, que vaya a ver partidas bonitas. Entonces, tiene un primer equipo y segundo equipo. Entonces, quizás una partida como bien nacional, mejor que muy bonita. Y la podéis echar, que la conmigo. Muy bien, esa anotación. Pues vamos a despedir y animar a la gente a que disfrute del Villar, que sepan que estáis aquí. Y que, bueno, pues que se pasen y os vean. Sí, hombre, pues nada, como hemos comentado mis compañeros, que yo desde aquí le animamos a todo el mundo, a todos los chavales jóvenes que les guste el Villar, que quiera aprender, que se pase por aquí. Y que nada, y que el sábado, pues, jugamos aquí contra un equipo de Madrid y que nada, que si quieren venir animando y demás, aquí estamos abiertos para todo. A las 10 y a las 12. A las 10 y a las 12 de la mañana, sí. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes. Pues ya sabéis, haceros seguidores de Facebook y de YouTube. Ayamón te interesa y podréis seguir disfrutando de todas las entrevistas que realizamos, que como veis, tocamos un poquito de todo. Bienvenidos, bienvenidas a Ayamón te interesa a través de Facebook y de YouTube. Siempre os comento que os hagáis seguidores para que os puedan llegar todos estos vídeos que hacemos, en los que somos muy inquietos y nos gusta, pues, todos los ámbitos. Tocamos tradiciones, cultura y también tocamos el deporte. Hoy, concretamente, vamos a centrarnos en el Villar, que muchos de ustedes no sabían que aquí hay un club de Villar que está en Ayamonte y que practican todos los días, han participado en numerosos campeonatos y tenemos hasta incluso un campeón que ha ganado dos veces el campeonato de Andalucía. Con nosotros está uno de los jugadores, que es portugués, pero que lleva ya unos 50 años o más viviendo aquí en España, y se llama Juan Correa y es uno de los jugadores de este club. ¿Cuántos años llevas jugando al...? Yo llevo ya desde el año 89, que te habrá comentado antes, Javi, que lo pensamos en la sala del abuelo. Yo a mis compañeros, Javi, los conozco desde chiquitito y se veía que venía, vamos, que se veía que venía para campeón. Tiene unos dotes especiales. Entonces, todo, el hermano, el padre, todo el mundo lo vimos venir y gracias a Dios está dando los frutos ahora totalmente. Sí, porque ahora vamos a conocer que es allá montino el campeón de Andalucía por dos ocasiones. Ahora vamos a hablar con Javier Díaz, pero me gustaría que me hablaras de él desde pequeñito. Me has comentado que incluso se subía en una cajita porque no llegaba a la mesa, ¿no? Es que no llegaba, no llegaba. Él tiraba y había que ponerlo. Por eso él tiene un bote especial de la manera, un bote, de la manera de poner el taco, que es muy particular suya. Pero la verdad que hay que decirlo que él ha nacido para este deporte. O sea, como un jugador cualquiera, él llega a estar, sinceramente, en Madrid o en Múrsica, Escuela de Villar, y hoy es la figura nacional. Además, él tiene una partida de 15 entradas. A nivel, cualquier persona que entienda un poco de Villar, a nivel nacional, es campeón de España. Con 15 entradas, si él hace 15, 20 entradas, como lo está haciendo muchas veces, puede ser tranquilamente campeón de España. Incluso optada de europeos, mundiales, que solo es por los números que se toman hablando. Y aquí él está jugando unos promedios horrorosos, unos 300, unos 200, bueno, muy bien. ¿Cómo es el juego del Villar? El juego del Villar se basa, para que la persona no entienda, es que yo, supuestamente, esta carambola, así, se está la bola así, no la puede hacer bola a bola. Tengo que dar tres bandas primero, tres bandas y hace la bola. O, puede tirar bola, banda, 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 y esa es la carambola. Nunca directa. No la puede hacer nunca la bola. En este caso, se llama jugador de tres bandas porque no se puede hacer como libre. Bola a bola. Entonces, hay una dificultad muy grandísima. Yo te doy un ejemplo muy simple. Nosotros tenemos campeón del mundo, que es Galvez. Hizo, si yo no estoy muy equivocado, para no exagerar mucho, creo que hizo 2.000 o 3.000 carambolas seguidas. Y la sacada más grande en tres bandas son 28 carambolas. Imagínate tú la dificultad que hay de una cosa a la otra. O sea, esto es lo que es el Villar. ¿Me entiendes? Eso, es que lo entiendes y esto se vive. Porque esto es muy complicado. Esto, tu juego hoy, lo hacen muy bien. Mañana viene y es como es tan mental, por eso es tan bonito. Porque si fuera fácil, no vinimos. Eso está claro. ¿Entiendes? Eso es enganchado. Ya está. Es lo único que te puedo decir. Yo llevo a jugar al Villar. Empecé en Portugal con 8 o 9 añitos. El Chapolin, el Villar Chico. Empezamos en el 89 en su sala. Y la verdad que sigo enganchado. Tengo ya 61 años. Pero no yo, muchos compañeros nuestros. Este club, ¿cómo funciona? El club de Ayamonte. Este club, nosotros hemos fundado siete fundadores, siete personas que le hemos luchado para fundar. Y hoy, actualmente, ya somos 14 o 15 socios. Pero, ¿por qué no podemos más? Me explico. No hacía falta un lugar grande, que eso es un apelo que yo hago, por ejemplo, a quien le toque. En este caso, el de deporte, consejera de deporte, que los viera. Que entendiera que los números nuestros son horrorosos. Son de cero. Empezamos de cero y lo hemos ganado todo. Empezamos en segunda vez, ganamos. Empezamos en primera vez, ganamos. Empezamos en Copa de Rey, ganamos. Empezamos en Liga Nacional y estamos hoy, actualmente, para este año jugar para yo, para hacer máximo nivel de España. Que no es fácil. Entonces, yo la verdad, me he dado la oportunidad de pedir este apelo. No hacía falta un salón más grande. Para nosotros incorporar niños, para que pudiéramos darle clases. Es que no tenemos, no podemos. Si estuvieran nosotros en un salón mayor, seguramente tendríamos niños y otras más personas como nosotros. Es que el billar es un deporte precioso. Requiere mucha concentración, mucha disciplina. Y además que también da mucha relajación porque tienes que estar totalmente concentrado en lo que estás haciendo. Los pensamientos no se van de un lado para otro porque estás concentrado en esto. Y tener una escuela de billar para niños sería precioso. Nosotros sería, para nosotros sería, es nuestra mamá. Ya digo, nosotros le hemos hablado, le hemos hablado con el consejero, le hemos pedido. No nos podemos, vamos a ver, hay que ser realistas. Tengo que ser realistas que no es fácil. Tampoco nos podemos, que tentaremos que el consejero que sea, o el arcado, o el que pueda, se nos puede ayudar, decidimos mucho. Pero, la verdad, tenemos que entender que las personas no andan a este local. Este local lo tenemos nosotros, que es parte del ayuntamiento. Que es que lo entendemos, la situación, ¿me entiendes? Que la cosa no está como Peter Acueste, es lo que pasa. ¿Entiendes? Pues muchísimas gracias, Juan. De nada, mucho gusto hablar contigo y espero verlos más veces por aquí. Pues muy bien. Vamos a hablar con Javier, que está aquí. Javier Díaz, que es el campeón de aquí, de Ayamonte. ¿Cuántos años tienes, si se puede decir? Sí, hombre, yo tengo ahora mismo 35. 35 años y ya dos veces campeón de Andalucía. Andalucía dos veces campeón, también a nivel de equipo hemos ganado dos ligas y dos copas de Andalucía. Y luego, a nivel de provincial, pues he ganado ya cuatro veces el Provincial de Huelva. Además, estuviste en uno de los campeonatos más conocidos, el de Las Vegas. Sí, esa fue una experiencia muy bonita, que la verdad que siempre lo voy a recordar. Pues para mí fue un orgullo muy grande haber estado allí entre los mejores jugando. Y fue, pues ya te digo, unos momentos muy bonitos. Y que pasa la primera vez que jugué, pues lo hice muy bien. Llegué hasta la tercera fase, que allá en los niveles que estábamos allí, y la verdad que me vine muy contento. Los mejores jugadores del mundo. Sí, ya que yo estamos hablando de los mejores. Eso es el primer nivel mundial. Y la verdad que hay un nivel, pues, tremendo. Y yo, para hacer la primera vez que jugué, lo hice muy bien. Cuéntame cómo accediste a ese campeonato. Pues a ese campeonato accedí a través que hice una gran temporada. Y a través de los puntos que se van consiguiendo las temporadas, pues pude haber participado. Y tuve la suerte, pues, pude participar. La verdad que muy contento, porque hice una temporada muy buena. Y eso me llevó a poder disfrutar de ese campeonato. Cuéntame, ¿cuál es el jugador que tú más admiras? Yo, pues, como te he comentado antes, Marina, Daniel Sánchez. Para nosotros es el jugador catalán de Barcelona. Es que está ahora mismo en el 2 del mundo. Y para nosotros es un espejo, porque es una maravilla verlo jugar. Es un monstruo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del villar? Porque tú ya desde muy chiquitito, vamos, la mesa a ti te llamó, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que te subiste en una cajita para jugar al villar? La verdad que esa anécdota es muy bonita, porque yo, la verdad, era tan chico, recuerdo poco. Pero me lo han comentado todos mis compañeros y demás, que yo desde muy chiquitito ya empezaba a jugar al villar. No llegaba siquiera a la mesa y me hiciste una caja para tirar y demás. Y la verdad, pues, es una anécdota muy bonita. Y es lo que yo he vivido y me ha hecho hacer el villar una de mis pasiones. Que es la que tanto disfruto y tanto me divierto dentro del villar. Como nos comentaba tu compañero Juan, que él sabía que tú eras un campeón. Él lo veía. Bueno, la verdad que para mí que mi compañero Juan me haya dicho eso, para mí es un orgullo muy grande, la verdad. Así que es verdad que yo sé que se me da bien el villar. Pero bueno, la verdad que el nivel que estoy jugando hoy día, pues, la verdad que es muy contento, muy feliz. Porque no es fácil, el nivel que estoy jugando ya no es fácil. Y espera, pues, seguir creciendo cada vez más. ¿Cómo te perfeccionas? Pues, perfecciono, pues, a ver, el villar es una de las claves. Visualizar la jugada, saber leer lo que tú quieres hacer. Y sobre todo, lo más importante es controlar la bola 2. La bola 2 es el choque. El choque, porque muchas carambolas, si tú no sabes controlar el choque, al final no la vas a hacer. Pero tú te perfeccionas viendo vídeos, muchos vídeos de los grandes campeones y jugadores. Claro, es que como se lo aprende realmente, además de practicarlo tú, de ver muchos vídeos de los grandes jugadores, corrigiendo fallos y sabiendo leer el villar, porque esto parece fácil, pero es muy complicado. Te metes dentro y luego la parte psicológica es muy importante. Que está uno anímicamente bien, que esté concentrado, que no esté, pues, porque tú estás tirando y por la mente pasan muchas cosas que tú, si no controlas, pues, te va a hacer cometer errores. A mí, yo, la verdad que veo algunas veces villar, porque a mi marido le encanta y se conecta mucho la televisión para ver villar. Y es que te relaja ver el movimiento de las bolas, las jugadas, es que algunas veces son absolutamente sorprendentes. Está la bola en una punta y de repente haces unos toques y llegas a la pelota. Bueno, a la bola. A la bola. Sí, la verdad que el villar es muy bonito. El villar, si a uno le gusta mucho y se mete dentro y demás, al final, pues, es lo que ha dicho mi compañero, engancha, el villar engancha. Y es un deporte, un juego que uno, cuando se mete dentro, disfruta mucho, disfruta mucho porque es un juego que es muy bonito, hay carambolas en festivales y la verdad que, al final, uno lo disfruta mucho. Decías que hay que visualizar, la verdad que es fundamental visualizar y, además, tienen que ser como líneas para saber los puntos exactos donde tiene que dar la bola. Claro, porque dentro de una carambola tú puedes elegir varias opciones y, entonces, por eso le he comentado, el saber leer el villar o el juego es muy importante. Eso quiere decir que tú, de las opciones que tengas, coges la correcta, la más fácil, porque hay veces que cometemos errores de que nos creemos que por ese lado es más cómodo y, al final, nos vamos en la más difícil y, al final, te hace cometer el error. Por eso el saber leer el juego es fundamental. Nos ha comentado, Juan, que tú tienes un toque diferente que coges, no sé si es el palo o de alguna forma más peculiar. Sí, mi compañero ha comentado porque la mayoría de los jugadores, casi todos, la verdad, vamos, en el mundo del villano me dicen que soy único. Ahora me lo vas a enseñar. Siempre vas a hacer la anilla y yo, pues, empecé tan chiquitito que no, los dedos ni siquiera se me cerraban, entonces me quedó esa costumbre que lo intentaban, dicho gente, que corrigera, pero a mí se me da muy bien y yo me veo que voy mejorando y, si va algo bien, no lo voy a cambiar. ¿A dónde te gustaría llegar? Bueno, pues, de momento disfrutamos mucho el villar. Esto es un hobby, vivir el villar, hay que ser consciente que es muy difícil y muy complicado. En España viven dos o tres, más no viven. La verdad que, bueno, esto es un deporte, un juego que disfrutamos mucho, un hobby y, bueno, y nunca se sabe si algún día puedo vivir el villar. No, de momento disfrutarlo y ya está. Yo, que pase lo que tenga que pasar, ya está. Dos veces campeón de Andalucía y ya lo tuyo es el nacional. Sí, el próximo reto sería, pues, ya para la próxima temporada, pues, esta temporada le queda ya poco. Nuestro gran objetivo a nivel de equipo, como ha comentado mi compañero, a ver si tenemos la suerte de poder ascender este año, que ya es el tercer ployo que jugamos, que será un logro histórico. Y ya, pues, a nivel individual, pues, prepararme bien para la siguiente temporada e intentar, pues, superarme. Cada año intentar hacerlo mejor. Qué pena que aquí en Ayamonte sois muy desconocidos. Desconocen que hay un club deportivo de villar y que, además, que tenéis tantos logros para hacer una localidad como Ayamonte, que tampoco es muy grande en comparación con otras ciudades más de Andalucía o de España. Y cómo tenéis un equipo bastante consolidado. Sí, la verdad es que es un poco triste que nosotros, con todos los logros que hemos conseguido, que, bueno, hay mucha gente que lo saben, pero otros no. Pero también entendemos que el villar es un deporte militario y, pues, hay muchísima gente que no saben nuestros logros. Así que es verdad que a lo mejor harían más falta más publicidad, más difusión. Y, bueno, intentaremos ya para la próxima temporada, pues, hacer cosas para intentar que el club lo conozcan la gente y tengamos aquí más personas de socios y para que podamos seguir creciendo. ¿Con vida la gente que vinimos este sábado a jugar? Sí, y como me comenta mi compañero, el sábado también... ¿Este sábado? Este sábado jugamos aquí en la Nacional contra Calima, un equipo de Madrid. Un partido muy importante que nos jugamos. Bueno, ya estamos clasificados para el play-off, pero queremos irnos como primero. Y nada, y le comento a la gente, le animo a ver si alguno se quiere acercar por aquí a ver el partido, animarnos, que la verdad es que todo se agradece, pero es importante que la hora jugamos a las 10 de la mañana y a las 12. Se juegan dos turnos. ¿Dónde estáis? ¿Perdón? ¿Dónde está este centro? Este centro, pues, está en la zona del Nuevo Matadero. Nuevo Matadero, aquí, dirección como si fuera aquí a la Romería de Ayamonte. Y aquí estamos nosotros, aquí estamos para todo el que quiera venir apoyarnos y demás, pues, aquí bienvenido. Para nosotros, la verdad es que sería bonito. ¿Desde qué edad empezaste? Pues empecé muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. La verdad es que yo ni siquiera te podría decir con qué edad exactamente, porque recuerdo pocas cosas, porque era tan chico, pero me han dicho mis tíos y mis compañeros, pues, sobre tres o cuatro añitos, más o menos. No llegaba siquiera a la mesa, que ya empezaba ya a tirar y a jugar. ¿Toda tu vida? Toda mi vida, toda mi vida, sí. Tuvimos ahí un parón cuando falleció mi abuelo, en la sala máquina donde empezamos todo, se cerró y estuvimos ocho o nueve años que lo dejamos. Y ya hasta que en el 2007 o 2008 ya lo volvimos a retomar y ya formamos, hicimos el club. Empezamos antes jugando sin sede hasta que ya encontramos este local, este club y estamos aquí hasta hoy día. Os gustaría enseñar a los niños. ¿Alguno puede venir o todavía es muy pequeño esto como para que podáis dar cabida a algún niño que quiera aprender? No, no, todo aquel que le guste el villar y que quiera aprender, aquí estamos dispuestos para que aprenda y esté con nosotros. Y para nosotros sería un paso muy importante de que tenéis gente joven, chavales, porque son el futuro. Y es una cosa fundamental para que el deporte del villar siga creciendo. Vamos a ver, Javier, le vamos a pedir a tu compañero que te deje las bolas y que te deje el palo, para que me hagas algunas jugadas y me las vas explicando. Me voy a poner yo el modo. Explícame qué es lo que vas haciendo. Sí, momento. Los guantes, para que no sude la mano, para... Los guantes, yo particularmente, se me sudan mucho las manos y entonces necesito jugar con guantes porque el taco no me rebala, no me va bien. Hay jugadores que no le hace falta, prefieren sentir lo que es la flecha del taco y juegan sin guantes, pero la mayoría de los jugadores juegan con guantes. Y vas a utilizar las tres bolas. ¿A este juego cómo se le llama con las tres bolas? Este es el villar tres bandas. Dentro del villar hay muchas modalidades. Pero este es el tres bandas. Está el bola 8, el bola 9, que son los villares que hay en los locales de bares de copas que tienen agujeros. Esta mesa no tiene agujeros. Y está, le explico, la bola roja es la comodín. La bola blanca es de un jugador y la mayoría de otro. Y siempre durante la partida, pues tú siempre te utilizas la misma bola. Yo, por ejemplo, ahora te voy a tirar una carambola. Voy a golpear a la roja y va a pegar aquí, segunda banda y va a mover aquí, ¿vale? Pues la carambola tiene que ser mínimo a tres bandas. La puedes hacer a cuatro, a cinco, pero vale un punto. Bueno, pero le ha faltado un segundo. Bueno, es que tampoco la concentración con una cámara no es la misma. Voy a intentar repetirlo, mira, porque vea. Ha faltado si te fijas, pero antes la bola, que es la tercera banda. Tú tranquilo que no tenemos prisa. Ahora es carambola, ¿ve? Una, dos, tres y cuatro. O sea, un punto. Mientras que vas haciendo, sigue tirando. Y cuando falla, va el contrario. Le llamáis entrada cuando ya la bola es como si entrara dentro de la carambola, ¿no? Sí. Y entonces tú, ¿en cuántas entradas has conseguido una partida? Pues mi récord personal, a nivel de competición, no tengo 15 entradas. Lo he hecho dos veces y entrenando en 14. Las partidas normalmente se juegan 40 puntos en 50 entradas. La puedes hacer, si no llegas a las 40 bolas, pues te comes todas las entradas. Y el que haga más carambola, pues el que gana, lógicamente. Por ejemplo, el campeón de España, bueno, que también ha sido campeón del mundo, ¿no? Sí, sí, Daniel Sánchez. Daniel Sánchez, ¿en cuántas entradas puede hacer? Pues no sé exactamente el récord que tiene él ahora. Más o menos, por decir una cantidad. Él creo que tiene una partida en 6 entradas, 7 entradas, las 40. Esto es una partida abismal. Entonces estamos hablando de más del 4. Una partida tremenda. Pues claro, estamos hablando de, vamos, de los mejores del mundo y sin duda el mejor jugador de España de toda la historia. Un jugador increíble. Vamos a ver otra jugada. ¿Qué jugada nos vas a hacer ahora? Bueno, ahora le comento, voy... Mi bola es la blanca, ¿vale? Voy a... ¿La blanca? Sí, voy a golpear a la amarilla. La amarilla para que no me choque. Le voy a dar un cuarto de bola. Va a venir por aquí y la mía va a hacer una, dos, tres. Y la voy a hacer a carambola, ¿vale? Es que parece casi como... No, pero la ha puesto en el Inmustafi, es que no tiró para allá. Pero que parece milagroso el movimiento de las bolas, ¿eh? Es como si fuera, como si estuviera movido por unos hilos. Es muy bonito, la verdad que es muy bonito. Es muy bonito. Y el bricó, lo que le ha comentado mi compañero, el bricó siempre nos guiamos por los puntos. Yo, por ejemplo, porque la mayoría de los jugadores, ellos se saben los puntos. Yo no, yo juego por ángulos. Y mi compañero, por ejemplo, él lo sabe. Él sabe dónde sale y si pega su efecto y su ángulo, va, no falla. Yo lo hago por intuición. Vamos a ir por ángulo. Esta es la llama... ¿Un bricó? Un bricó. Ah, enséñame tu forma de coger el... Sí, yo... ¿Podemos enfocarlo? Todos los jugadores... Todos los jugadores hacen la anilla. Pero yo, se me ha quedado una costumbre. Y yo tiro a fin. ¿Ves? Como te fijas... Es más complicado todavía. Sí, sí. Yo tiro a fin, se me ha quedado una costumbre. De chico. Y no he llegado a cerrar. La verdad que... Dice que por ahí que soy único. Pues vamos a hacer la jugada. Un bricot. Sí, sí, es un bricot. Yo ahora, como no sé los puntos, yo juego por ángulo, pues tengo que calcular dónde la bola va a morir. Entonces, yo calculo más o menos que tiene que pegar aquí, la tercera banda. Entonces... Tú tómate tu tiempo. Tres, tres. Nosotros normalmente cuando sale... Cuando sale se ve bien. Ah, eso va. Estás muy bien. Ya es tan curioso que es lo que ha dicho mi compañero, que cuando ya tú golpeas, sabes ya casi 100, casi seguro, tienes bola, no bola. Eso se ve rápido en el golpeo y todo. ¿Cuántas jugadas puede haber aproximadamente? Todo. Eso, infinito. Ni lo sabemos. De tantas días ni lo sabemos. Pero muchas, muchas. Muchas carambolas y muchas ocienes. Por eso, al final, el Villar es muy importante tener muchos recursos. Porque también, como cualquier deporte, hay defensa, hay partidos que se te quedan juegos más cómodos, otros menos cómodos. Y entonces, saber controlar o saber tener recursos es muy importante. Pues, Javier, vamos a despedir. Gracias. 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 Gracias.